¿Qué es el templo? Realmente tampoco importa que planeta sea, el caso es que el fiel o la fiel puede ser de sexo femenino o puede ser de género masculino, el fiel o la fiel llevaban mucho rato allí en una actitud oratoria, en una actitud de entrega plena, de plegaria ante el dios ese que poseían en ese lugar concreto y bueno, el oficiante o la oficiante de aquel culto en concreto pasaba arriba y abajo dentro del templo aquel y lo miraba una y otra vez o la miraba y le llamaba la atención lo que estaba haciendo hasta que no pudo más y se acercó y le preguntó, perdone, ¿qué es lo que está haciendo? y la fiel o el fiel contestó, estoy hablando con dios ante lo cual, bueno, se ve que el sacerdote o la sacerdotisa de aquel culto llevaba mucho tiempo sin hablar con dios porque no se daba cuenta que aquella persona estaba en la actitud concreta de hablar con dios y pero una curiosidad se despertó en el oficiante y le dijo y dígame, cuando usted habla así, tanto rato bueno, rato, tanto rato en una medida de tiempo de bueno, del tiempo en el que miden en ese lugar concreto en ese planeta con una medida concreta que no viene al caso tampoco le dijo, bueno, tanto rato, bueno, tanto rato también desde el punto de vista del oficiante le dijo, ¿cómo es que habla tanto rato con dios? dígame, ¿qué le dice dios? y bueno, el fiel o la fiel al oír esto puso una cara así un poco, diríamos, perpleja y contestó, bueno, yo cuando hablo con dios pues la verdad es que dios no me dice nada dijo el sacerdote o la sacerdotisa de aquel culto dijo, oh, oh, y se ve que su mente racional no pudo parar y buscó una explicación a aquel extraño fenómeno y le preguntó y dígame, entonces usted le dice algo a dios y el fiel o la fiel se recogió en sí misma y analizó y contestó pues no cuando yo hablo con dios pues yo tampoco le digo nada este es un cuento que trata acerca de ese espacio en blanco de ese espacio vacío en el cual podemos ir poniendo elementos y crear una situación recuerdo siempre aquel lema tan hermoso que dice que cuando dos hablan de dios dios está presente cuando dos jugamos a crear la creación está presente juguemos ¡Gracias! ¡Gracias!